En la semana del aniversario de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se realizó en el Centro Cultural Casa de los Sueños este miércoles una actividad recreativa con niños y niñas de las escuelas número 8 y 68 de la ciudad. En el marco de la semana de los derechos que hoy justamente se está cumpliendo 24 años de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es que estamos haciendo una actividad en conjunto con sexto año de la escuela 8 y de la escuela 68. Acá están las maestras que me acompañan. Estamos haciendo una actividad alusiva a esta fecha. Los niños han pintado, como ustedes vieron, plasmaron en una tela todos los derechos que deben de tener. Durante la semana, ¿qué otra actividad más se llevó adelante? Bueno, hoy de tarde estaba planificada una actividad en Plaza Valle con todos los centros CAIF pero por la inclemencia del tiempo la trasladamos al gimnasio del Club Deportivo Artigas. Y durante toda la semana va a haber actividades en diferentes lugares culminando sábado y domingo en Plaza Valle con todas las instituciones que conforman la red de infancia, adolescencia y familia que se va a llamar la Carpa de los Derechos. CIEC 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 III